Bien, tal como se está viendo estos últimos años, el índice de sequía va en aumento y va en aumento también el estrés hídrico de los combustibles. En este sentido, este año hemos empezado con un incremento importante de las temperaturas, un incremento importante de la sequía y lo que es la masa forestal lo sufre. El estrés hídrico es lo que facilita que los grandes incendios forestales nos aparezcan y en ese sentido es porque la vegetación forestal sufre enfermedades, los árboles pierden su verdor, toman enfermedades y se ponen disponibilidad del gran incendio forestal. En aquest sentit, obalanza la campanya a nivell forestal per part de bombes de Barcelona fins ara és que han cremat 2,07 hectàrees, principalment les dues hectàrees van ser cremades en el que en diem un parc un bar a la zona de Montjuïc i 700 metres quadrats a la zona de Nou Barri i de Baró. I per part de bombers, fins ara el que hem fet és intensificar la presència de bombers en l'entorn de la muntanya. I per part de bombers, fins ara el que hem fet és intensificar la presència de bombers en l'entorn de la muntanya. Gracias.